Esta, esta la buena Tampoco Tampoco ¡Aaah! ¡La madre que te parió! ¡Su madre! Muy buenas a todos manada, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Outlast Outlast 2 Recuerdo que Outlast ha sido uno de los Quizás una de las mejores sagas en mi canal Tampoco no la más vista Ni nada, pero Me la pasé, me pasé el juego más el DLC Y me lo pasé súper bien Lo disfruté y yo creo que fueron Vídeos bastante interesantes Así que vamos a probar la demo de Outlast 2 Si nos gusta, seguramente Venga al canal Y nada más, solo quiero decir que estamos En Playstation 4 y que, bueno Vamos a intentar disfrutar Tengo Tengo algo al lado, ¿verdad? O sea, tengo algo detrás ¿Cierto? ¿De verdad? Bueno chicos Pues ahí está, una pequeña tontería, una broma Vamos a darle caña a este Este Outlast A ver qué tal Espero que se me vea la cara porque Es un poquito tarde ¿Vale? Así que intentaré No gritar Vamos a darle ahí a jugar Welcome to the demo Bla, 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 bla Super interesante Vamos a ver Igual habría que leer No, que voy a ver Si está oscuro todo Madre mía Madre mía No sé qué está pasando Empezamos mal Uh Bueno El jueguecito se las trae Me voy a poner nervioso Yo me pongo muy nervioso con este juego Bueno, nos hemos dado ya para empezar un leñazo que no veas ¿Dónde estoy? ¿Qué hago ahí? ¿Y por qué llevo gafas? Necesito gafas, ¿verdad? O sea, este es el cachondeo Que necesita gafas Nada, o sea Divertidísimo Mirad como mola esto Es que me lo huelo Se va a empezar a ver Genial Es un filtro Tampoco Pero Mola mucho Anda Con camarita Y esta vez Última generación No como el anterior juego Que llevábamos una Mierdecilla Bueno, veo Veo ahí al fondo Un molino Vamos a ver La Rise Vale Con el Con el RU Esto para mirar para atrás No sé que llama No sé si Lynn La verdad es que yo con los Con el Con el joystick este Voy un poco manco Pero bueno Que se mueve demasiado rápido Igual tendría que configurar Igual vamos a jugar Oye Venga, vamos a ver Voy para adelante Madre mía Que cangué le da esto Que cangué le da Bueno chicos Antes de seguir O sea Antes de De bajar ahí Y meternos en fail Seguramente Que estemos Bastante jodidos He estado utilizando He estado mirando Los controles un poco He mirado También el tema De la sensibilidad He dicho que no Pero al final Si que lo he puesto bien Y Bueno Fijaos las cosas Que podemos hacer Podemos saltar Vale Interesante Mirad Voy como de Verde No sé De militar O no parecís A militar Bueno Nos podemos agachar Hasta acostarnos O ir agachados En plan Así De rodillas De cuclillas Pero mola mucho Esto de agacharse Así O sea Me da la sensación De que a lo mejor En algunos momentos Pues Con Con la ayuda De la maleza O Utilizando Alguna valla Que sea medio Alta O algo así Que nos cubra Pues podemos incluso Ir Escapándonos De nuestros Enemigos Tiene pinta El juego De haber crecido En 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 todo Un poco O sea De habernos dado Más mecánicas De juego Interesantes Bueno Vamos a ponerlos En situación A ver También tenemos Vale Antes de que La lie más Tenemos Inclinación de cabeza Que ya lo teníamos antes Y mirar para atrás Ha sido un golpe ¿Qué pasa? Bueno Solo me falta Darme la vuelta rápido Bueno Vamos a seguir Esto es un plano Buenísimo ¿Cómo se hace zoom? Se puede hacer zoom ¿No? Sí Para arriba Ah Dios mío Vale Creo que he encendido La La luz Vale Esto es la luz Y esto es el zoom De acuerdo Vale Pues nada Toca saltar Que bien Que salto Una fastidia Tengo que entrar ya En esta casa En serio Así de primeras Vamos a ver Voy a ser educado Vamos a tocar la puerta No me contesta nadie Estoy perdido Y herido Dice Dentro Se oyen Moscas ¿No? Pues no podemos hacer nada Voy a rodear la casa A lo mejor hay una llave por ahí ¿No? Un tablo No hay una historia No sé Por aquí parece que no vamos a ninguna parte Así que tendremos que seguir nuestro camino Vamos a ver Hola Habéis escuchado ¿No? Pasos Hostia que mosqueo llevo Bueno Vamos a Sube un poco por aquí Yo he escuchado pasos No me jodas Esto que es La verdad es que No sé muy bien donde Donde estoy Porque tiene pinta de ser Del tipo del oeste ¿No? Estas construcciones tan modernas O sea La época no Me refiero a estar en una zona parecida ¿No? Ahí al fondo veo como una Una iglesia Vamos a acabar mal ¿Por qué se mueve ese? Ese cubo Ahí veo cosas Madre mía Esto se pone Interesante ¿Cuántas? ¿Cuántas? Es el cubo ¿No? What the ¿Qué es eso tío? Pero 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 Vamos a ver Pero ¿Qué está pasando tío? No veo nada No veo absolutamente nada Yo nada Yo soy súper educado Vamos a ver Si podemos abrir Este no es el de El de Mega Qué majo es Y ahora Cierra la puerta Anda Bueno Vale Parece que estamos a salvo Me puedo esconder aquí Y todo Madre mía Esto Esto cojona Un rato largo Pues aquí Tampoco podemos hacer nada Así que O sea Aquí se puede esconder Que eso está bien Mira aquí Que lo solucionamos He bajado un poco la cámara Como podéis ver Así podéis ver un poquito Cómo va la batería Pero vamos a ver Hostia ¿Habéis visto lo que hay en la puerta? Esto es que ¿Qué muñecos tío? ¿En serio? Open Windows Open Windows ¿Qué va la ventana? Me cago en su madre tío Madre mía Como se abre la puerta De golpe me giño Unas panochillas Unas panochillas Ahora tengo que tirar Para atrás Tendré que ir por aquí ¿Qué suerte tengo? Ah no Tengo que Espera Este es el otro botón ¿Se ha cerrado la puerta ¿Por qué? Por el bien Si he cerrado Todas las ventanas Madre mía Por favor Es que es que es Ostras El costillar de Una vaca O un güey Satanás Inimical day Venga Para adentro Oh wow Si señor Si señor Y yo para adelante Claro que si Que malo Que si encuentro en esta cámara ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Que decir Que decir Que había muñecos Que había muñecos Pero que se está pasando Madre mía Esto está peor que el primero Esto está muy Muy demente Estos son niños Son niños En serio Son niños tío What the fuck What the fuck Acabo de pisarle uno A la cabeza Dios ¿Escucháis? Tío Voy a cambiar la batería Para que se oiga mejor Esto no lo grabes Oh mira Mira La luz de fuera Hace como una cruz Escuchad Estoy pensando En la carne quemada O podrida O sea que es tío Que asco Por favor Madre mía Que he hecho este juego Hostia tío La mejor demo Que he probado En mucho tiempo Suéltate Madre mía Por favor Pero donde me ha metido No me puedo No me puedo asomar ahí ¿No? Vale El susurro viene de aquí ¿Quién me mandaría Me meter la cabeza En un pozo Tío Es que es Si alguien intentase Oh lord Si alguien intentase Hacer un juego O sea una película De miedo No creo que le saliese mejor O sea esto es impresionante Toma ya Sigilo a tope ¿Pero qué es esto tío? Estoy en un colegio Dios Mi peor pesadilla He vuelto al cole Bueno Ay Vaya tela Esto no se muy bien Catholic school The way to success Una calculadora Iba a hacer un teléfono Pero no Ah mira Batería Se estaba buscando esto Porque estaba seguro De que aquí Ahí la tenemos Bueno Voy a abrir esta puerta Que raro Joder Llame Madre mía Cuanto más va a durar La demo Por favor Pensaba que se acababa En el pozo Mientras me moría O algo así Bien Bien Dos de ocho Tenemos Se ha abierto La Madre mía O sea ¿Qué hago? Se ha abierto La taquilla esa ¿No puedo seguir Para adelante o qué? Madre mía Como ya voy ¿Qué es esto? ¿Jessica? Ah Dice que es suya No la haga sonar Y tú vas y la haces Sonar Te van a dar Pero bien Te van a dar muy bien Madre mía Por favor Me pone nervioso esta gente ¿Qué pone ahí? Jessica Pero Pero Hostia No sé muy bien ¿Qué está pasando? Cloc 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 Vale Sí Está todo Todo muy bien Todo muy guay Que me quiero ir Que me quiero ir Si no pasa nada Si yo Coco Coco Madre mía Por favor Esta Esta es la buena Tampoco Tampoco La madre La madre que te parió Su madre La virgen Ya se ha abierto la puerta No todavía no Vale La madre que lo parió En serio En siete estados O lo que sea O sea Me da igual Que lo maten Que susto Vale Yo que voy con toda mi buena fe Y menudo susto La guerra también Todas las puertas cerradas Bueno Tendremos que ir por la Eh Momento Me ha arrastrado Coño Esto que no Yo no entiendo Nada No entiendo La mierda Que susto Me ha dado La madre que no Esto está muy bien Pero A lo mejor No No puedo hacer nada ¿Para que mire Por la ventana? Pues Pues bien Espera un momento What the fuck Tío Que había una puerta O sea Ah no Si aquí hay una puerta Madre mía ¿Qué tal se Ulo lo Niña Niña ¿Dónde vas? What the No 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 Creo que Jessica Llévame a mi también Esto es un sitio De locos What the What the No 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 Yo no he hecho nada 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 Déjame en paz Déjame en paz No no Que me dejes Ni no 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 Hasta luego Lucas Hostia tío Pero que 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 juego es este Tío El del Diablo Madre mía Por favor Esto es increíble Este juego Pero esos son malos ¿No? Esto es una pasada Tío Hostia tío Están pasando por el lado Madre mía Madre mía Por favor ules Madre mía Allá из Adiós Adiós Madre mía Adiós Not Beauté Attiós Mía Ver Adiós Me voy por aquí, tío O sea, no tengo ni idea Donde tengo que ir Eso es Hay palos en el suelo Y yo cojo una pila Te jode, viejo ¿Me liaba yo aquí a hostias? Oh, Dios mío ¿Me han visto, tío? ¿Me han visto? No puede ser No me jodas O sea, ¿qué hago yo con mi vida ahora? ¿Qué es eso? Este tío, están pasando por aquí Vale ¿Qué hago yo con mi vida? Porque Es que están por ahí los muy cabronazos O sea, si viera un agujero en la valla Pero lo que se dice ver Es que creo que está ahí Me cago en la leche Se mete, se mete, se mete los Los Madre mía Es que es impresionante Mira lo del tío Está por ahí Vale Vale, creo que lo he esquivado Qué agobio De verdad, por favor ¿Qué hago yo? Uff, estoy rodeadísimo Madre mía Oh Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ah, me han matado Esto tendría que pasar O se acaba el juego No, parece que me iban a pillar De un momento a otro Oh, no Que sí, que no Que me han vuelto a cargar aquí de partida Voy a hacer otra dirección ahora Ah, hostia Si he dado la vuelta Madre mía Esto ¿Tú corres o sabes correr? Ah, era aquí, tío Yo dando vueltas Joder, tío Venga, va, va, va Que parece que me voy a poder escapar Comentariamente Aunque sea Toma Es que siempre te pegas En la cabeza, tío No Somos amigos O Hostia leches Impresionante O sea Impresionante Yo no sé si se puede hacer más en la demo Pero Con esta muestra Con esta simple muestra Es que Yo no sé Como esta gente De verdad Ha conseguido hacer este juego De verdad Es que es Un aplauso Un aplauso Bravísimo Increíble Bueno, gente He alucinado con el juego Espero que se me haya visto la cámara Que se vea todo Y que hayáis disfrutado Porque me parece Espectacular Lo voy a sacar a una hora Incluso mágica Lo voy a sacarlo a las 12 O a la 1 de la noche Porque creo que este juego Se merece hasta esa hora Se merece hasta sacarlo a esa hora Que igual lo ve menos gente Pero es que yo quiero sacar A esa hora Espero que Que lo apoyéis Que le deis un poquito de cariño A este juego Y si os gusta Dejadme en los comentarios Si os gusta este juego Si queréis que lo traiga al canal Dejadme en los comentarios Porque el apoyo que le deis hoy A este vídeo De verdad Eh Bueno, pues Hará que traiga este juego Seguramente al canal Yo lo voy a jugar Lo más seguro Pero si lo queréis ver Si queréis ver mis andaduras En Outlast 2 Dale a like Yo lo voy a jugar